Por las noches, cara sucia, de angelito con blusín, vende rosas en las mesas del boliche de bachín. Si en la patrilla, sobre la patrilla, comen luna y pan de hojín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, que no madruga un 6 de enero, con la estresa del rey. Y tres veces gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en tu voz. Bállame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí. Chiquilín, cuando el sol ponen los pibes delantares de aprender, Él aprende cuánto cero le quedaba por saber. Y a su madre mira, mira que te gira, pero no la quiere. Cada aurora y la basura, por un pan y un gallarín, se fabrica un barrilete, para irse muchísimo aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le entrega el violín. Chiquilín, chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en tu voz. Bállame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí. Chiquilín, chiquilín, de vací.